Y esto ocurre a esta hora del día, casi las doce y media del mediodía ya. Y finalmente hay quórum en la Cámara de Diputados que se apresta a tratar el proyecto de Ley Bases, más conocido como Ley Omnibus, aquel proyecto que fuera retirado por el Gobierno tras su aprobación en general y tras varios rechazos en el articulado, recordemos, por decisión del Presidente de la Nación, se estaba tratando artículo por artículo y decidieron levantarlo, enviarlo nuevamente a comisión. Regresa mucho más acotado de lo que se había enviado, del ambicioso proyecto que se había enviado en febrero, pero como decía Marcos, mantiene una capacidad de daño para una muy buena parte de la población que amerita un tratamiento y que amerita de nuestra advertencia en este sentido. Empiezan a bajar aquellos bloques que no dieron quórum, otro clásico, del funcionamiento del Congreso. Sí, Marcos. Bueno, digo, por supuesto que lo clave es lo que está pasando ahora, pero no me gustaría dejar pasar por alto algo que dijo José Luis Spert, que es paralelo a esto, pero que importa. Él dio una fecha para el encuentro de una reunión de la Comisión de Presupuestos que trataría la reforma previsional. Lo dijo a la pasada, pero es importante, que sería el 8 de mayo. ¿Por qué? Porque ahí hay una sesión del Gobierno a los bloques con los que está negociando, probablemente con el radicalismo. Sí, era con radicalismas, con hacemos... Recordemos que se había caído la sesión, porque no habían conseguido el quórum, de la semana pasada para emplazar a que esto se termine debatiendo, también en otras comisiones, no solo en la previsional, y bueno, aquí esto está avanzando. Así que me parece que acá hay un dato para tener en cuenta. Sí, un José Luis Spert que también a la pasada dijo que la inflación nada tenía que ver con el aumento desbocado de precios, sino más bien con el ajuste que está llevando adelante el Gobierno y que los salarios junto con la actividad de seguro que se iban a recuperar a partir del segundo semestre. Algo que no es visto con la misma claridad por la mayoría de los economistas. El consenso de los economistas... Hay algunos que piensan que sí, pero el consenso mayoritario de los economistas no tiene que ver con la recuperación en B que menciona el Gobierno. Más bien, hablan de una letra L, es decir, caída y estancamiento. Pero perdón, ayer el presidente me dijo que los salarios... Es la peor letra de todas, creo, para hablar de economía. Sí, caída y estancamiento. No, no, preguntaba si ayer el presidente nos dijo que los salarios estaban por arriba de la inflación. Sí, claro. Pero digo, más allá de eso, además, me parece que Spert, al menos en lo que dijo, es cierto, está en vivo, que yo contradijo un poco hasta lo que pregona el propio Javier Millet, porque Millet dijo, habló de que enfriar la economía era una de las maneras de reducir la inflación. Sin embargo, ahora Spert dice, no, es todo culpa del Gobierno anterior. Bueno, ahí hay una contradicción. Podemos ver un poquito qué está pasando en este momento en el comienzo de la sesión en la Honorable Cámara de Diputados. ...tiempo de oradores individuales en 5 minutos y cierre de 10 minutos por bloque. Que la votación en particular de cada orden del día sea por capítulos. Y fijar cómo cierre de la lista de oradores a las 15 horas. Sírvanse a expresarse, por favor. Sí, aprobado. Sí, dígame. Sí, ya está aprobado. Diputado, ¿es lo que acordamos en la voz parlamentaria? A ver, ¿es lo que acordamos, diputado? ¿Se votó? Tiene la palabra el diputado Martínez. Gracias, presidente. Arrancamos mal, una vez más. Una vez más. Miren, creo que se puede tranquilamente contar lo que se conversó en labor parlamentaria, la posición que nosotros fijamos como bloque, junto con otros bloques. Nosotros creemos que el tema que es motivo de esta convocatoria, los temas que son motivos de esta convocatoria, en primer lugar, merecen un tratamiento diferencial. No alcanza a decir, presidente, que ya el paquete fiscal estuvo incluido en el expediente 25 PE 2023. Me parece que el volumen que ha alcanzado la cuestión fiscal, junto con el debate de la ley ómnibus, claramente requieren que nosotros tengamos un tratamiento diferenciado. En segundo lugar, en la práctica, unificar los temas funciona como un límite para la libertad de expresión de los diputados y de las diputadas. Lo que genera es que hay un solo tiempo de dictamen, un solo tiempo de bloque, una única intervención posible como orador individual y un único tiempo de cierre. Lo cual, por la trascendencia, insisto, de esta sesión, y si es que ustedes efectivamente tienen intenciones de que pueda salir ordenada y prolija desde el punto de vista reglamentario, me parece que es un despropósito. Lo tercero, presidente. Sobre las votaciones. Yo entiendo que ustedes no quieren que les pase lo que pasó en la jornada del 6 de febrero último. No fue nuestro bloque el que pidió votar inciso por inciso. Es más, yo dije que no estaba de acuerdo, presidente. Y me parece que entre eso y lo que están proponiendo hoy, lo que está faltando lo que está faltando hoy es sentido común. Diputado, ahí cierre. Pero ya se ha propuesto en labor parlamentaria. Quedamos votarlo en el recinto. No, no, no. Sí, quedamos en eso, diputado. Continúe, por favor. Pero quedamos en eso. Entonces, siempre le digo lo mismo, presidente. Usted dice que hay acuerdo cuando en realidad lo que está haciendo es imponiendo. Esto no es un acuerdo. Y me parece que entre la votación capítulo por capítulo y el necesario tratamiento de artículos por afuera del tratamiento de los capítulos, me parece que es una cuestión de orden, que nosotros estamos en condiciones de poder decirle. Nosotros podemos tranquilamente poner a una determinada hora del día cuáles son los artículos que se solicita que sean votados diferencialmente la votación capítulo por capítulo y me parece que improlija el tratamiento. Y estoy seguro que más allá de los acuerdos políticos que tejieron en reuniones que no fueron en labor, que no fueron en labor, porque fueron fuera del ámbito de labor. Llegaron a labor con un borrador que discutieron en una famosa reunión por Zoom el viernes a la noche con algunos, con el club de amigos, digamos, y me parece que acá lo que nosotros necesitamos es otra cosa. Le quiero aclarar, no le pase lo mismo que en el Senado del otro día, presidente. Acá no hubo la cantidad de manos suficiente. Nosotros pedimos que lo que usted puso en consideración se vote como corresponde en forma nominal y que se tenga en cuenta esto que nosotros planteamos. la posibilidad de votar artículo por artículo sin hacer locuras, sin hacer ninguna cosa extraña en aquellos temas donde los bloques consideremos que hay un volumen de disidencia suficiente para poder funcionar de esa manera. Gracias, presidente. Ahora, tal cual lo hemos acordado, votar en el recinto, que es lo que yo le dije, lo vamos a hacerlo nominalmente. Tiene la palabra la diputada Bregman después del diputado Pichetto. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar el rechazo del bloque del Frente de Izquierda a la propuesta que se ha hecho. Acá se está cercenando el debate, como lo dijimos en la labor parlamentaria desde el inicio. Mientras estábamos discutiendo la comisión de previsional... Bueno, muy bien.